Metabolismo en plantas. Bueno chicos, anteriormente hablábamos de todo el proceso metabólico que ocurre en el cuerpo, del anabolismo, el catabolismo, los macronutrientes, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿verdad? Pero resulta y pasa que todo eso tiene que ver con el metabolismo celular. Las plantas también ellas presentan un proceso metabólico, ellas también tienen que hacer proceso de metabolismo de degradar esos carbohidratos, esas proteínas que adquieren o se almacenan como tal, que es lo que vamos a ver. Teniendo en cuenta todo eso, entonces podemos decir que las plantas son las únicas células autótrofas como tal. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellas a partir de ellas, ellas son las que fabrican su propio alimento, ¿a partir de qué? De materia inorgánica. Entonces, pues yo les decía, ¿dónde ocurre ese proceso? Entonces, las células autótrofas se encuentran en todas las partes de la planta como tal, ¿cierto? Desde las tallos hasta las hojas, ¿verdad? Y, ¿qué pasa? ¿Dónde realizan el proceso de fotosíntesis? Ojo, el proceso de fotosíntesis lo realizan en un organel importante que se llama los cloroplastos. Los cloroplastos como tal. ¿Listo? Ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar cómo se nutre una planta, ¿verdad? Entonces, para tener claro cómo se nutre la planta, tenemos que tener en cuenta todos esos procesos que aparecen aquí. Pues la primera, cómo obtiene ella nutrientes, cómo respira, cómo distribuye esas sustancias y cómo expulsa esos desechos. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, la obtención de nutrientes se realiza mediante tres procesos. La absorción de agua y sales minerales, la absorción de dióxido de carbono y, pues, por último, la fotosíntesis. Entonces, vamos a empezar a hablar de la primera, que es la absorción de agua y sales minerales. Entonces, cuando hablamos de la absorción de agua y de sales minerales, vamos a mirar que, pues, por ende, las plantas necesitan absorber agua y sales minerales. Pues, ¿para qué? Para empezar a hacer un proceso y puedan sobrevivir. Entonces, empezamos a hablar que ese agua y esas sales minerales, ellas las van a absorber por unos famosos pelitos o pelos radicales, que son las raíces, ¿verdad? Que están en el extremo de las raíces, como tal, se llaman los pelos radicales. ¿Qué pasa? La mezcla de ese agua y de las sales minerales, que va, mire, ¿dónde va? Va desde el tallo, ¿cierto? Pues, por ende, de la raíz, hacia todo, sube todo eso. Esa mezcla de agua y sales minerales se conoce con el nombre de savia bruta o savia no elaborada. Entonces, pues, ese es el proceso de absorción de las aguas y sales minerales, que eso se conoce como savia bruta o savia no elaborada, pues, que va de los pelos radicales, de todas las raíces, hacia el extremo de la planta. Vámonos por el segundo, que es la absorción de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, el dióxido de carbono entra por las hojas, ¿verdad? Por los orificios que tiene las hojas, que son los famosos estomas. Estas cositas que ustedes ven acá son los estomas. Los estomas, como tal, hacen parte y se encuentran en la parte de aquí abajo de la hoja. Eso le ayuda a la planta que, pues, entre el dióxido de carbono como tal. Lo curioso de estos estomas es que ellos tienen por dentro estas cositas que vemos acá son unas células oclusivas, que es como un ojito, ¿verdad? Y dentro de este, aquí el puntico este que estoy señalando, hay un orificio que se llama el osteolo. Por ese osteolo es por donde ingresa ese dióxido de carbono o por donde la planta saca el oxígeno como tal. Fotosíntesis. Entonces, hablamos que la fotosíntesis es un proceso propio de organismos autótrofos como las plantas, ¿verdad? Y que consiste en que en fabricar ese carbohidrato a partir de que es la materia inorgánica. No excluye la respiración porque la planta sigue respirando durante el día, pero en un proceso mínimo como tal, ¿cierto? Eso lo hace la... Seguimos con el tercer proceso que es la fotosíntesis. Entonces, resulta y pasa pues que ese proceso de fotosíntesis se lleva a cabo en los coroplastos, ¿verdad? O en todas las partes verdes que contenga la planta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces ese agua, el agua y el dióxido de carbono que se absorben llegan a los coroplastos. Entonces, ahí ellos fabrican los carbohidratos pero gracias a quién, a la luz solar. Y esos carbohidratos se mezclan con el agua y ahí van a formar un compuesto muy importante que es la savia elaborada, los famosos azúcares que ella fabrica como tal. Y al final se produce oxígeno como desecho, como sustancia de desecho. Mire que para ella el oxígeno es una sustancia de desecho que nosotros absorbemos como tal. ¿Listo? ¿Cómo es el proceso de fotosíntesis? Vamos a mirar, tenemos el cloroplasto, pues primero llega a dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Entonces se capta a través de esa energía, entonces se genera oxígeno como sustancia de desecho, pero se tiene que fabricar la famosa savia elaborada que son los carbohidratos o los azúcares de la planta como tal. Eso sería la primera de la obtención de nutrientes, ¿verdad? Que hablábamos de agua, minerales, el dióxido de carbono y la fotosíntesis. Entonces vamos a hablar de la segunda, el segundo proceso como tal. Respiración. Entonces la respiración que realiza la planta es un proceso que, ¿verdad? Que no tiene ningún componente como tal, lo puede ser la planta o la manera autótrofa como tal o heterótrofa. ¿Cuál es la función de esa respiración? Obtener energía, pues a partir de quién? De esos carbohidratos. Entonces, ¿para qué necesita esa energía a partir de esos carbohidratos? Para que el organismo realice actividades, estamos hablando de nosotros, para que creen sustancias simples o a partir de esa energía se puede perder en forma de calor. En las plantas, esa respiración tiene lugar ¿dónde? En las mitocondrias. ¿Listo? Ahí ocurre. Las plantas respiran continuamente y este proceso lo hacen en el organismo que se llama las mitocondrias. Las plantas obtienen ese oxígeno por unos orificios que se encuentran en la hoja que se llaman los estomas y también por los pelos de las raíces. ¿Qué pasa? Ese oxígeno tiene que llegar a las mitocondrias donde, en compañía de los carbohidratos, van a obtener energía. Pero, ¿qué es el resultado final? Ellos van a liberar dióxido de carbono y agua como tal. Nada que ver con la respiración. Recuerden que nada que ver con la fotosíntesis, perdón, la fotosíntesis que se quedaba como desecho. Agua y oxígeno. Miremos aquí la similitud. Entonces, la respiración, pues ¿qué sale? Libera energía, ¿verdad? Y libera dióxido de carbono como resultado final e ingresa oxígeno. En la fotosíntesis, pues, ingresa energía como tal, ingresa dióxido de carbono y sale oxígeno. Entonces, esa es la gran diferencia de estos dos procesos. El tercer paso, la distribución de esas sustancias. ¿De cuáles sustancias? Pues, la savia bruta y la savia elaborada como tal. Entonces, esas sustancias se distribuyen a través de, ¿quién? De unos vasos conductores como tal, que son como esos tubitos que tiene la planta, que están por toda la planta, por las ramas, por los tallos, por todo como tal, ¿cierto? Y que esos vasos, pues, unos van a llevar la savia bruta desde las raíces a las partes verdes y otros van a llevar la savia elaborada a todas las partes de la planta. Entonces, si vemos aquí la flechita azul, nos indica que es la savia bruta, ¿verdad? Que es el agua y los minerales y la savia elaborada, que son los carbohidratos como el azúcar, que también tiene que llevar. Entonces, uno sube y uno va hacia abajo. Expulsión de los desechos. La planta tiene que eliminar los desechos de tres maneras. Primero, pues, por los estomas, puede salir agua, dióxido, carbono, oxígeno como tal, dependiendo del proceso que está haciendo, su respiración o fotosíntesis. También por las hojas viejas como tal, ahí almacena de exechos en sus células y ellas se van perdiendo como tal cuando se caen. Y también mediante el metabolismo secundario, que es el látex, las resinas o como tal, la salida de la hoja. ¿Listo, chicos?